Tras cursar estudios en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, debuta en el cine de la mano de Juan Antonio Bardem con la película Nunca Pasa Nada, 1963. Durante la década de los 60 y primera mitad de los 70 interviene en una veintena de títulos, algunos de ellos del incipiente en España género de terror así como espagueti western. Rueda igualmente comedias como Amor a la Española, 1967, con José Luis López Vázquez y Manolo Gómez Buro Los Subdesarrollados, 1968, con Tony LeBlanc y Alfredo Landa. También actuó en teatro y, concretamente, actuó en una revista junto al trío humorístico Zori, Santos y Codeso. En televisión obtuvo un gran éxito con la comedia El Último Café, 1970 a 1972. Emitida por Televisión Española y protagonizada por Antonio Garisa y José Luis Goy. Fue el momento de mayor popularidad de su carrera, retirándose definitivamente del espectáculo en los años 80. El 4 de noviembre de 1977 contrajo matrimonio en una ceremonia vaquera con el representante artístico Manuel Marcote. En mayo de 1981 dio a luz un hijo. En los años 80 residieron en un dúplex de la calle Doctor Esquerdo de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!